Hola, hola mis nenes con Flow, ¿cómo están? Hoy hay un bulto de gente en la calle, lo que ustedes no se pueden imaginar. Voy a hacerme un tatuaje hoy y estoy súper nerviosa, muy nerviosa. Una amiga mía me va a acompañar, Janicelli me va a acompañar para hacerme el tatuaje, pero igual sigo nerviosa. Como mi quinto o sexto tatuaje, yo ni sé. Quieren ver la cola que hay formada aquí delante de mí. Miren para eso, caballeros, díganme esto. Pero un bulto de gente parece el desfile primero de mayo, ¿qué me dijeron? Ya he pasado por ahí por la cola, eso está... Ay, caballeros, aquí todo, porque en la esquina hay cola, hay cola. Bueno, como les iba diciendo, voy para casa del tatuador, para la casa no, para su estudio donde él tatúa. Me voy a hacer unas plantas que ya las tengo tatuadas, les voy a decir el significado a ramas de laurel. Por mi escudo, porque soy cubana. La otra es unas ramitas de romero, porque son plantas medicinales y más que son muy buenas para la gastritis, que eso es algo que a mí me choca mucho. Siempre estoy comiendo o dejo de comer, es decir, que tengo gastritis. Y aquí tengo esas plantas hechas. ¿Saben qué? Que cada vez que paso por el lado de alguien muy cerquita, dejo de grabar. Es que aquí en Cuba, como la gente no está acostumbrada y todo el mundo me mira porque estoy grabando. Y menos mal que tengo el nasabuco puesto. Si no, les juro que no grabara. Si no fuera por el nasabuco, yo no estuviera grabando, se lo juro. Hay que ir ahí, para que vean en la pantalla que veo fuego me haciéndome un tatuaje. Hay que darle una buena barra. Acabo de llegar a la casa del tatuador. Qué lindo, me encanta el estudio, me encanta, me encanta. Estoy esperando a mi amiga Jenny Selly porque no ha llegado todavía. Miren esto, qué lindo. Dime si no estás nerviosa. ¿Qué le vas a hacer? Lo voy a hacer. Bueno, estoy difícil, si me voy a hacer las dos o no. Pero creo que sí me lo voy a hacer. Dije que tienes que hacértela del tiro y sales con un chiquitito y otro más. Creo que me lo voy a hacer. O sea, lo que es después, de aquí a tres meses, que nos va a costar 500, va a costar más. Ah, porque les cuento que aquí en Cuba los tatuajes, bueno, los tatuajes normal, sencillos. Así sea así o así, cuesta 500 CUP. Que en USD no sé cuánto es. Se los pone a la pantalla. Es decir, que si te vas a hacer un puntico, te va a costar 500. Y si te vas a hacer algo así como este, te va a costar 500 también. A lo mejor si te vas a hacer algo un poquito más grande, te cuesta 1000 pesos. No sé, depende. Aparecemos niñas chiquitas. Y lo que nos vamos a hacer es una bobería. Y lo que nos vamos a hacer ahora es quedarte aquí y afectarte de eso. Ay, lo puedo. Y de una arte. ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? Sí. Es como si no paran a sacar sangre. Sí. Ahora los precios. Sí. Ay, se ve con esa más pintada ahí. Puede. Ay, mi hija, y si ahora te sale más. Ay, qué negro puedo. ¿A siempre? Es una pintura de chavis y gallo. A ver, para no me dejes de... ¿Esa mentira? No, hay que mentira, que te afecte completa. Es rico de pie. Ño, que feo. Se quedó el pelo ahí. Ya no quiero hacerlo, caballero. Ya no me voy a hacer el tatuado. Aquí está el teléfono. Yo también pongo el tatuado. Y que no lo tenemos. Vamos a dar la primera. Si yo me arrepiento ahora. Bueno, no me arrepiento, ya. ¿En serio? Así que gastaste la tucha en la que se es más tinta de... Y creen que lo veo divertido, ¿verdad? Un turno, otra mañana para el turno. No, pero mira, está ella también. Igual. Bueno, yo soy más espéjense de repentismo que tú. No puedo mirar. Me da más dolor. Bueno, a ver. ¿A quién venía en esta pantalla? Así como yo. Perdón, eh. Es la que me toca a mí. ¿Ya hablan mucho así como yo? Bueno, mi hija, yo lo estoy mirando y parece. Es un buen. Es que... Es como el azul, bueno, se ve la cara mierda que tengo. Ay, ya, qué lindo el pueblo. Estaba alucinando. Les digo que no me está doliendo nada. Yo no he hechistado ni una vez. Esas cosquillitas. Están acá. Es mentira. Es mentira. Pero en este está lo amé de aquí de Villa Clara, Santa Clara. Mejor tatuador de aquí. Ya estoy terminando. Te toca a ti. Ay, qué rico. Ay, si se quedara así, negrito. Te saludo. Te saludo. Bueno, seguido. Gracias. Ya hemos salido. Ya hemos terminado con nuestros tatuajes. Estamos culé. Estamos culé a las dos. El otro día de hacerme el tatuaje y entonces ha quedado así. Ahora sí se ve. Así ha quedado mi tatuaje. Ayer se me apagó el teléfono y no me dio tiempo seguir grabando. Bueno, entonces hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Así es como en Cuba se hacen los tatuajes. Ya este es como mi sexto tatuaje. Denle like a este video, comenten, díganme qué les pareció. Necesito que comenten qué les gustaría hacerse, qué tatuaje les gustaría hacerse. Si quieren venir aquí a Cuba, hacerse tatuaje aquí en Cuba. Sí hay muy buenos tatuadores. Y les recomiendo este chico aquí de Santa Clara. Es muy bueno. Carlos Amé. Tiene un gran estudio y lleva como 7 o 8 años tatuando. Así que les recomiendo este chico. Muy buen.